en la vida muchas cosas pasan en 30 minutos pueden ocurrir cosas muy importantes y trascendentes en tu vida pero hoy vamos a hablar de los 30 minutos que vas a recordar siempre son los minutos que dura el examen teórico de conducir pero sobre todo algo que tienes que hacer que dura muy poquito no 30 minutos es suscribirte a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este vídeos de consejos de exámenes de teórica vídeos que te van a ayudar en el objetivo de obtener el permiso de conducir darle la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dejarme algún comentario si os parece interesante y compartirlo y como no darle like para que así este vídeo pueda llegar a mucha más gente que lo pueda necesitar llevamos recorrido un largo camino en el que nos apuntamos a una otra escuela hemos ido estudiando los conceptos teóricos hemos ido practicando muchos test hemos ido viendo muchas clases presenciales o online hemos estado haciendo un gran esfuerzo combinándolo con nuestro día a día nuestra rutina nuestro trabajo nuestra familia hemos ido sacando tiempo de donde no teníamos y al final ha llegado el gran día el día de tu examen teórico vas a demostrar en esos 30 minutos que eres capaz de responder correctamente 30 preguntas o poderte permitir incluso hasta 3 fallos porque si apruebas con 27 preguntas ya eres apto o apta para obtener la parte práctica del permiso de conducir en esos 30 minutos vas a poner a prueba todo aquello para lo que te has preparado vas a empezar a responder preguntas que muchas eran fáciles y las sabrás de entrada vas a ir pasando preguntas vas a ir acertando las o respondiendo las con la certeza de las has aceptado porque son preguntas muy sencillas y alguna que otra te vas a ir dejando en el camino para el final del examen ya que si te centras en esa pregunta te vas a ir poniendo mucho más nervioso o nerviosa no vas a saber qué contestar la puedes incluso contestar mal vamos a ir saltando aquellas preguntas que nos generen más dudas hasta que completemos las 30 preguntas del examen luego que todavía nos va a sobrar tiempo tranquilos claro que sí vamos a ir volviendo aquellas preguntas que nos hemos dejado o que tenemos dudas y vamos a intentar centrarnos en esas preguntas concentrándonos mucho más porque ya sabéis la técnica que usamos en nuestro canal la técnica del descarte vamos a leer tranquilamente la pregunta vamos a leer las opciones de respuesta y vamos a ir descartando aquellas que no pueden ser aquellas que tienen un aspecto contrario a lo que tenemos que responder y aquellas en los que falta algún pequeño matiz para que sea la correcta las vamos a descartar nos quedaremos con la correcta y efectivamente una vez descartadas las malas una vez sabido que el tema decía lo que dice la respuesta correcta tendremos también la certeza de que la hemos hecho bien y si nos queda algún tipo de duda lo vamos a dejar como está no lo vamos a cambiar más porque seguramente como las estadísticas nos dicen muchas veces cambiar una pregunta última hora porque tendrá las dudas acabas fallando la si ya no sabes qué poner déjala como está porque tu primera intuición era buena y seguramente lo has contestado bien una vez que vamos repasando esas 45 preguntas en las que tenemos algún tipo de duda habremos completado el examen y podremos darle al botón de finalizar ya habrán pasado esos 30 minutos o quizá un poquito menos porque no los habrás utilizado todos y podrás salir del aula de exámenes con la tranquilidad de haber hecho un gran trabajo porque después del esfuerzo que has invertido desde el inicio de la preparación para estudiar la teórica ya se habrá visto recompensado tu objetivo de aprobar la parte teórica y luego ya tocará pensar en la parte práctica pero en esos 30 minutos estamos haciendo algo muy pero que muy importante y es aplicar todo lo que hemos aprendido de seguridad vial de normas y señales de conceptos teóricos que nos van a servir para nuestra vida como conductores y conductoras y aparte para poder aprobar el examen que ya sabemos que hay que pasar esa prueba teórica para poder seguir avanzando en el objetivo de obtener el permiso de conducir lo necesitas para desplazarte para viajar para ir a trabajar para ahorrar tiempo en el resto de cosas que hagas cada día ya que muchas veces nos desplazamos en transporte público y acabamos tardando mucho tiempo más de lo necesario en llegar a nuestro destino y ese tiempo que podemos ahorrar con nuestro vehículo al final es un tiempo que podemos invertir en otros conceptos de nuestra vida pues estar más rato con la familia poder estar más descansados dar un paseo lo que queráis por quién te iba a decir a ti a lo mejor para aquellas personas que tenemos más edad que a estas alturas de la vida vamos a obtener el carnet de conducir cuando nunca nos lo habíamos planteado y ahora que sabemos que tenemos que hacer más esfuerzo por todo lo que conlleva nuestro día a día y lo hemos conseguido nos hemos puesto a estudiar y hemos conseguido nuestro objetivo eso también nos tiene que llenar de mucha satisfacción y si eres una persona joven que lo estás haciendo como un añadido a tus estudios diarios pues también te acabas de quitar un peso de encima para no tener que pensar en eso el resto de tu vida lo que no podemos hacer es ir a esos 30 minutos sin habernos preparado bien a ver qué pasa a ver cómo es el examen porque eso va a suponer pérdida de tiempo y pérdida de dinero ya que ir allí no es gratis hay que pagar unas taxas hay que pagar unos honorarios a unas autoescuelas por la formación recibida efectivamente no vamos a ir a ver qué ocurre vamos a ir bien preparados y preparadas para ir con la tranquilidad y el convencimiento de que vamos a obtener nuestro permiso de conducir incluso si estás preparado por ejemplo con nosotros en estudiar teórico hemos hecho exámenes difíciles más difíciles de los que te van a salir el día del examen teórico y eso va a ser suficiente para llegar allí y hacer el examen que te va a resultar incluso más sencillo espero que os haya gustado mucho este vídeo dejármelo en los comentarios qué tal os parecen este tipo de vídeos motivadores y dejarme también en los comentarios de que os gustaría que hiciéramos más vídeos y ya sabéis suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este hasta luego